Amigos de la cero punto MX, yo soy Yamiri Rodríguez, y en este viernes en la Vuelta a Veracruz, en un teclazo como cada semana, nos toca revisar las cuentas municipales de los ayuntamientos. Y nos vamos al pueblo mágico de Coatepec, el cual pese a tener un presupuesto considerable, son muy pocas las obras y acciones a realizar en este dos mil veintidós. El total de los recursos, una buena parte se destina para el servicio de recolección de basura, aunque hay que decirlo, desde que inició esta administración estatal, ha sido pésimo, y hoy incluso tiene varios días que no pasa el camión por diversos puntos del municipio coatepecano. Además, otra parte se va para el pago de policías municipales, y también para la deuda pública. Y entre las pocas obras y acciones a realizar unas cuantas pavimentaciones de calle y rehabilitación de drenaje, extendidos de luz, entre otras. Es decir, poco, muy poco, lo que se hace en Coatepec en este dos mil veintidós para atraer más turismo. De esto y más les voy a platicar este viernes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en hora cero punto MX. Yo soy Amiri Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!